Y aquí nos encontramos con J.J.K. Jackpots, vamos a ver que podemos ganarnos todos gratis, vamos a ir, vamos a ir Casi, verdad? Había jugado más temprano y no me había apagado, grabé como tres videos en esta máquina y no me había apagado Ojalá, verdad? Aquí estamos con una persona de aquel lado, dice que nos vamos a alivinar, esperamos que nos regrese parte de lo que le mentimos a esta máquina Vamos a ver Miren lo que está al rango En $11,000 dólares Come on, come on, come on Eso Híjole, gracias Híjole, nos faltó uno Uno nos faltó para haber agarrado complejo, complejo, pero bueno Ahí están los juegos, $79, son buenos Y continuamos, eso otra vez, ay caramba Vamos a cambiar la $3.75 A ver con más suerte nos llevamos a una sorpresa Andale, come on, eso, la agarramos en $3.75 Ya habíamos batallado desde temprano Y pues vamos a ver que sorpresa nos tiene esta Vamos a agarrar Vamos a agarrar 6 tiros, a ver que pasa A ver que suerte nos toca Eso, miren esto, miren, miren, miren Hombre Ay no, 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 no Que no nos haga eso No nos pagó nada Wow Híjole, nos hizo una muy fea esta máquina Bueno, pues ni modo, así pasa Vamos a ver Ahí no quiso pagar Vamos a agarrar Vamos a agarrar Híjole Come on, come on, otra vez, otra vez Ay caramba Wow Vamos a subirle a 10, a ver que pasa. Aquí en Kite nos llevamos una gran sorpresa. Vamos a ver. Vamos a subirle a 10, a ver que pasa. Vamos a subirle a 10, a ver que pasa. Ahí está. ¿Qué pasó? Algo pasó, no sé. La abrimos en $7.50. A ver cuánto nos paga. Progressive T-shirt. Vamos a ver. Vamos a subirle a 10, a ver que pasa. Vamos a subirle a 10, a ver que pasa. Vamos a subirle a 10. A ver que pasa. Ay, joder. Este. Ay, joder. Este. Ay, joder. Ay, joder. Ay, joder. Ahí me brincó este. Y luego este. Viene el rojo, viene el rojo. 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 Ay, pues vamos por este. Ay, joder. Me hechazo, te voy a ir, chanza. Come on, come on. Quien tiene nomas un azul, a ver. Eh, nomas un azul tengo. Híjole, 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 híjole. Vamos, come on. No, 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 no. 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 No, 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 no. Vamos por esta. Ay, Dios, ¿dónde estaba el rojo? Hijo de... ¡No! Sin modo. Nunca me imaginé que iba a caer al Mili. Bueno, Mili, espere. Bueno, vamos a ver. Ay, joder, me faltó uno aquí para agarrar los pocos platos. No, 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 no. Sí. Ay, hijo de la madre. No contó esto, ¿verdad? Mira. No lo cuenta, ¿verdad? No. Tienen que ser esos. Tienen que ser al principio. Bueno. Bueno. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh no! Ya la abrió otra vez Pero ahora 3.75 ¿Tú me has ido a la abrió? Si, es lo que no entendí por qué La primera persona estaba vacía Bueno, a lo mejor esta vez sí El miner cayó Ahorita vamos Perdón zeker letras Ya le voy a agarrar todo Un poquito duro Micep Micep ¡Viva! vamos a agarrar este ahora no quiso vamos a agarrar este 3.75 pero no me ha pagado bastante está pagando muy poquito 3.75 3.75 para afuera para pagar algo y no quiere pagar temprano la había jugado pero no quería eso paga bien eso lo he visto que paga bien vamos a agarrar este 26.20 bueno claro si claro vamos a agarrar este aquí estamos aquí estamos viendo a ver si ganamos algo en baja denominación ya regresó me dio bien poquito mi viejo oh si? esta difícil verdad ganar si hombre pero en una de esas de repente llegan las sorpresas si yo tenía mucho tiempo que no jugaba en estas áreas que siempre he jugado en el high limit en el límite alto en los cuartos de allá adentro yo hago videos para youtube a lo mejor hasta me han visto por ahí no se meten a ver los videos en el teléfono no 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 Ya lo piso esta máquina Ahí está llenando arriba Para que se emocione uno y le diga que iba a picar Si, la tienes bien controlada Con tanto dinero que le puse temprano fuera para que ya hubiera apogado Es malo Pero no, no quiere Te da y luego te lo quita y así te tiene Se lo comió todo Vamos a ver Sabes que le estaba jugando de alto y se acabó mi dinero Híjole Híjole A ver si se equivoca uno Si Yo le jugué alto, bajo, mediano y nada A ver A ver si ahora Que salto, que salgo Bueno Muy rato Quédate, quédate Quédate, quédate Ahí esta buena Ahí esta buena Ahí si le va a pagar bien Le lleno todo Y este señor estaba esperando la vino y la pico dos veces Oh si Si Si, 145 le pagó Buen juego A mi ya me jodió la maquina Bueno Aquí les dejo con otro video mas Aquí estaba platicando con una persona al lado Este, ella esta jugando Miren, les voy a enseñar lo que ganó Miren, en una jugadita nada mas Se equivoco de botón Pero miren, le fue bien 145 dólares En un solo apretón le pagó la maquina Bueno pues Es la suerte de las personas Así es de que pues Les invito a que vengan aquí a San Manuel A jugar Y recuerden suscribirse a nuestro canal Denle like, compartir Sigan apoyándonos Por aquí seguimos Como siempre JJK Haciendo videos para todos ustedes Entonces Hoy estuve mas callado Porque esta ya la había jugado antes Y no me quiso pagar No me quiso pagar ni nada Y pues otra vez me regresé Y pensé que me iba a pagar Y pues Me fue muy mal Pero pues así es el juego de nuevo Los dejo con estos videos Espero que se hayan divertido Y no olviden apoyarme Apoyarme para seguir adelante Haciendo videos para todos ustedes Así es de que Me despido con el ultimo tiro Bueno nos dio otro mas Nos dio otros tiritos mas Bueno vamos así A seguirle Nos dio otros tres tiros mas Y el ultimo tiro Los dejamos aquí con JJK Gaspar Bendiciones de todos Nos vemos en el próximo video Y hoy hostelsen Corazón No 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 Gracias.